¿Qué es la alarma social? Quiero empezar recordando los acontecimientos que ocurrieron hace mucho respecto a la alarma social y yo creo que también el miedo nuestro de tener que enfrentarnos a un paciente con sospecha de uno de estos virus de letalidad. Entonces fue el ébola, creó una gran alarma social y creo esa alarma, una epidemia que ya había sucedido muchas cosas, muchas veces, pero claro, llegó al primer mundo, llegó a Occidente y llegó a España y generó toda esta alarma que nos llevó a hacer cosas como estas, que hoy mirando hacia atrás parece una función, pero realmente ahí no nos estábamos riendo, estábamos temerosos de que realmente nos tuviéramos que enfrentar a uno de estos pacientes y con el miedo de evitar el contagio. Ese titular es de abril de este mismo año, otro brote epidémico del Congo con alta mortalidad, pero como no afectaba a Occidente pues no había ninguna alarma, no nos preocupamos, no nos hemos vuelto a entrenar en la metodología de poner y quitar el traje, bueno, no nos hemos preocupado por el tema. Pero lo cierto es que tenemos la experiencia mirando hacia atrás de que este tipo de epidemias han ocurrido secuencialmente en el tiempo y tenemos la certeza de que va a volver a ocurrir. Y quizás una de las cosas que tenemos que haber aprendido de ese primer episodio es que lo que no se puede es improvisar cuando estamos hablando de cosas tan graves. Y quizás en estos momentos de calma sea la circunstancia propicia para intentar organizar la asistencia de este tipo de pacientes que dan lugar, aparte de la alerta y de los miedos, dan lugar a un gran número de fallecimientos. Por tanto, tenemos la certeza de que va a volver a ocurrir y tenemos la seguridad que va a producir muertos. En estas circunstancias lo mejor es prepararnos y es recordar qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Antes de llegar al cuadro de la derecha, que es la de los trajes, deberíamos empezar por el cuadro superior izquierdo, que deberíamos aplicar con todos nuestros pacientes independientemente de la patología infecciosa que tenga. Que tenga las precauciones estándar que debemos aplicar siempre porque cuando nos enfrentamos a un paciente no sabemos en muchos casos si está infectado y si sabemos que está infectado en muchos casos tampoco sabemos por qué. Por tanto, precauciones estándar siempre como primer paso en nuestro día a día y tenemos que asumir esto como rutina. Y creo que eso es también un déficit que de momento tenemos. Desde SEMES Madrid organizamos hace tiempo un grupo de trabajo para intentar hacer un protocolo de atención a estos pacientes, pero un protocolo hecho por urgenciólogos para urgencias. La costumbre es que los protocolos nos vengan dados desde fuera, desde el ministerio, desde la consejería, con un grupo de científicos, con un grupo de médicos que nada tienen que ver con la urgencia y que toman decisiones de cómo tenemos que manejar a estos pacientes en urgencias sin conocer nuestro escenario. Hemos puesto en marcha ese grupo de trabajo. Tenemos el trabajo terminado hace ya tiempo. Se lo pasamos al grupo de la Paz que lleva la unidad de aislamiento de Carlos III. Nos revisaron el documento, nos hicieron algunas correcciones y luego se lo mandamos a Salud Pública sin noticias. Parece que no va con ellos este tema. Lo que hemos hecho es fundamentalmente dar unas recomendaciones de cómo detectar ese paciente antes de que entre en el circuito asistencial convencional. Esto creo que es lo más importante. Detectar el paciente cuando llega al servicio de urgencias y no tres horas después, cuando está rodeado de otros pacientes, todo el mundo ha estado atendiendo a ese paciente sin las mínimas precauciones y entonces sí realmente se crea una alerta. Por tanto, tenemos que hacer y recomendar grupos de trabajo en cada hospital, designando a un equipo responsable, designando áreas bien estructuradas para realmente aislar a estos pacientes de forma apropiada y entender los fundamentos básicos de cada una de estas infecciones. Ese es un mapa del área de urgencias, del mío, del vuestro, de cualquiera. En amarillo señalo la puerta de entrada, a la izquierda veis el triaje. Y enfrente está la zona de aislamiento. Pero antes de que el paciente llegue por ahí, al menos habrá estado aquí, que es la sala de triaje, rodeado de otros pacientes. No sé si recordáis que cuando saltaba una de estas alertas, una de las cosas que había que hacer era tomar nota de todos los pacientes que habían estado compartiendo la estructura física con ese caso sospechoso, tomar el nombre, los apellidos, el teléfono y llevar un registro de toda esa gente, que en 10-15 minutos pueden ser muchos. De lo que se trata es de que esta situación no se llegue a dar. Para eso, lo que promovemos es, antes del triaje, hacer un despistaje a la llegada del paciente en el propio servicio de admisión, que al menos en Madrid siempre está separado por una cristalera, y donde realmente el paciente siempre dice por qué viene y el administrativo, en función del motivo de consulta, le va a derivar a una zona u otra del hospital, al menos en los hospitales grandes, a una u otra zona de la urgencia. Ese despistaje es sencillo, se trata de identificar pacientes en riesgo, separarles un momento del resto, llamar al facultativo para que haga las preguntas clínicas y epidemiológicas que permitan decidir si el paciente va al circuito de aislamiento o va al circuito convencional. Por tanto, el despistaje. Y el despistaje consiste simplemente en dos preguntas, ahí las veis. Entonces, acude el paciente por fiebre y ha visitado en el último mes Asia o África, acude por una picadura o sospecha de garrapata en los nueve previos días, esto es por el Crimea-Congo. Si el paciente responde positivamente, simplemente se mantiene una distancia de un metro con él, se llama al facultativo, se le da una mascarilla y el facultativo hace la amnesis suficiente desde el punto de vista epidemiológico y clínico para ver si el paciente sospechoso o no y ante la mínima sospecha, llevarlo al circuito de aislamiento, evitando la zona del triaje y evitando el circuito convencional. Evidentemente, es difícil que en nuestro día a día recordemos todos los criterios epidemiológicos, estemos actualizados de cómo están las epidemias, de en qué zonas se están dando, o los criterios clínicos y también estamos preparando unas fichas que sean de fácil manejo, de fácil consulta en urgencias para en un momento concreto tener accesible y de forma rápida la información para poder tomar las decisiones iniciales. Le meto en aislamiento y luego ya puedo comunicarme con salud pública y ver si realmente estamos ante un caso sospechoso o no y llegar al acuerdo con él. Por tanto, fundamental y el objetivo de este grupo de trabajo es dar unas recomendaciones sencillas para evitar que el paciente vaya al circuito asistencial convencional, entre en el circuito asistencial convencional y información clínica suficiente para tomar una primera decisión sobre si aislar ese paciente o no. Estos son los contactos de Infursemes, los veremos también en vivo. Y si os quiero animar a seguir a este grupo de Twitter recientemente creado, es un grupo de sanitarios de la Comunidad de Madrid que hemos decidido decir basta a la administración y a los sindicatos y reclamar unas condiciones dignas de trabajo que dignifiquen nuestra profesión y que dignifiquen a los pacientes. Muchas gracias, nada más. Gracias. 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 Gracias.